Saludos señores, bienvenidos una jornada más a la información a la televisión pública de Écija. Hoy es martes, día 7 de mayo de 2019. Comenzamos como cada día con los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Écija ha presentado el tercer Plan Municipal de Igualdad, una hoja de ruta para el periodo 2018-2024 que tiene como objetivo principal erradicar la violencia de género. Hoy se han celebrado una jornada sobre servicios de agricultura inteligente en las instalaciones de la cooperativa CAPI. Se trata de una ponencia en la que han intervenido, entre otros, investigadores de las universidades de Sevilla y de Córdoba. El Economato Social Virgen del Valle organiza una noche de coplas para recaudar fondos para su obra social. Será el próximo 8 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. Las entradas ya están a la venta. Y en deportes, el Écija Basket ya conoce su rival para la Final Four que se disputará en nuestra ciudad los días 18 y 19 de mayo. Comenzamos. El Ayuntamiento de Écija ha presentado el tercer Plan Municipal de Igualdad, una hoja de ruta para el periodo 2018-2024 que tiene como objetivo principal erradicar la violencia de género. Máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de un documento consensuado y participado por la corporación y colectivos sociales. También de un documento abierto que puede y debe adaptarse a las nuevas necesidades y demandas que se vayan detectando. En la presentación del documento, el alcalde de Écija, David García Austos, agradeció la contribución de todos los sectores y personas que han participado en la redacción del tercer Plan Municipal de Igualdad, a técnicos municipales, asociaciones y grupos políticos que han aportado a un documento participativo y muy consensuado con los grupos de la corporación y con la sociedad. Celebrar que en este tiempo que ahora parece que todo lo que es el discurso feminista suscita tanto debate, que en nuestro pleno de la corporación no hubiese ninguno en negativo, sino que fue todo en positivo y además por unanimidad. Creo que nos tenemos que felicitar por eso, intentando ser lo más políticamente correcto posible porque tengo que representar a la institución, no a ningún partido. Pero sí es cierto que creo que también es destacable que haya sido participativo, pero además que ha sido muy consensuado y que ha tenido todo el consenso no solo de los grupos de la corporación, sino de la sociedad exijana. Creo que es importante. Y otra cuestión que creo que también es muy importante en este plan es que viene a dar continuidad a un trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Y se viene haciendo durante mucho tiempo en nuestra ciudad y creo que eso tiene todavía más valor pasando distintas corporaciones. En la presentación del Plan Municipal de Igualdad intervino Angustias Bertomeu, docente y empresaria del sector de las TIC, creadora del primer portal de información con enfoque de género del Estado español y reconocida nacional e internacionalmente por su vinculación al movimiento feminista. Se nota el cambio, se nota el proceso, o sea, se nota cuando en un espacio territorial, en este caso un ayuntamiento, hay iniciativas de igualdad que se sostienen con mayor o menor dificultad, con mayor o menor dinero, hay épocas de picos y otras de bajada, pero cuando se sostiene, al final se nota que el espacio es más igualitario, que hay más participación, que hay mujeres que desde el momento asociativo se incorporan a responsabilidades públicas y que eso es de ida y vuelta. Entonces, eso es lo que enriquece realmente a una sociedad cuando se trabaja en la igualdad, porque estamos hablando de igualdad entre mujeres y hombres, no hay que olvidarlo. Hay una situación desequilibrada y trabajamos para equilibrarla, pero no para bajar a esto, sino para subir y estar en el mismo plano de igualdad. Entonces, eso es un trabajo que no se consigue en unas jornadas ni en dos días, pero la semilla va quedando y crece, nos vamos haciendo mayores, aparecen otras más jóvenes que recogen esa semilla y la didáctica y la pedagogía es muy importante para sostener ese proceso. Hoy se han celebrado una jornada sobre servicios de agricultura inteligente en las instalaciones de la cooperativa CAPI. Se trata de una ponencia en la que han intervenido investigadores de las universidades de Sevilla y también de Córdoba para informar a los agricultores de la zona acerca de las ventajas de asumir los avances tecnológicos de cara a una mejora en la producción y la sostenibilidad de nuestros cultivos. Se trata de un proyecto en el que también intervienen Asaja y el GDR Campiña Alcores, además de otros entes. El alcalde de Écija ha inaugurado hoy estas jornadas informativas. El grupo operativo Smart Agile Service desarrolla un proyecto de innovación para crear un servicio avanzado de agricultura de precisión para cooperativas destinado a la gestión eficiente del riego y la fertilización de los cultivos en función de las condiciones atmosféricas y el estado del suelo y el cultivo. Su implantación permitirá ahorrar alrededor del 15% en agua de riego y fertilizantes, reducirá la contaminación y disminuirá hasta en un 20% los costes para los agricultores. Hemos traído aquí a la cooperativa Capi en Écija los resultados de dos años prácticamente de trabajo, donde lo que hemos diseñado y construido para el sector agrícola es un departamento prototípico para instalarlo en cooperativas básicamente o entidades asociativas, donde puedan dar un servicio de agricultura de precisión. ¿Qué significa esto? Las cooperativas dan multitud de servicios a sus agricultores, teniendo un servicio de estas características de agricultura de precisión, podría dar el servicio de, por ejemplo, abonado nitrogenado de forma variable o agua en la cantidad y en el momento preciso. Un técnico medianamente formado en la cooperativa podría dar un servicio extra al agricultor buscando esa eficiencia en las explotaciones agrícolas, el impacto positivo en el medio ambiente y, por supuesto, una rápida adopción porque rompemos barreras importantes como puedan ser la barrera económica o la barrera, digamos, de la brecha digital, donde el agricultor a veces encuentra dificultades a adoptar este tipo de tecnologías, pero si somos capaces de dársela en un entorno amigable para él, que como puede ser una cooperativa, seguramente que la adopción va a ser mucho más rápida. Se trata de un proyecto llevado a cabo gracias al Grupo de Desarrollo Rural Campiñal-Cores, donde se encuentra Écija, el Grupo de Desarrollo Gran Vega de Sevilla, Asaja y las universidades de Sevilla y Córdoba, que cuenta con la colaboración de Corporación Tecnológica de Andalucía en las labores de transferencia de los resultados. Entonces creo que es importante que pongamos en valor este proyecto porque este proyecto lo que hace es poner las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura, pero no solo desde un punto de vista de eficiencia de las explotaciones, porque al final tienen que ser rentables, porque al final es una actividad económica, sino también de la sostenibilidad del planeta, que creo que también es algo que está muy en boga últimamente. Y creo que en este proyecto hemos encontrado los mejores socios para ir junto en el Grupo de Desarrollo Rural, junto con la Universidad de Córdoba, Sevilla y de Asaja. Y creo que una vez más se demuestra que la colaboración y la sinergia que se producen entre lo público y lo privado es importante y sobre todo algo que quizás se nos olvida de un papel que tiene que jugar la universidad pública en nuestra sociedad. Esta tecnología ya ha sido probada en campos cecijanos, carmonenses o de territorios de Lora del Río, usando para ello tecnologías como sensores inalámbricos e imágenes multiespectrales, imágenes térmicas captadas desde micro UAV, Big Data y algoritmos de inteligencia artificial. Su objetivo es desarrollar un sistema de ayuda a la decisión o sistema experto que comunicará al agricultor, a través de un ordenador, móvil o tablet, cuál es la planificación idónea de riego y fertilización, así como alarmas de situaciones críticas o posibles averías. Además, la información recabada y su tratamiento ayudará a los agricultores a tomar mejores decisiones sobre qué cultivar y sobre el momento y lugar más apropiado para la siembra. El pasado día 2 de mayo, el Parlamento andaluz introdujo para su debate una iniciativa legislativa municipal en la que se pedía una ley energética justa para los andaluces que velara por garantizar el suministro energético para todas las personas de la comunidad y afrontara el ahorro de energía en Andalucía. Mónica Vascon, portavoz del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento, fue la persona encargada de iniciar el debate en la Cámara, una propuesta que finalmente era apoyada por PSOE y Adelanta Andalucía y votada en contra por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Hoy, Vascon ha valorado negativamente este resultado para esta iniciativa que fue refrendada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Écija y también de otros 25 municipios. Es la segunda vez que se abre un debate en el Parlamento andaluz por este procedimiento. El alcalde de Écija cedió a Mónica Vascon la posibilidad de defender la propuesta en la Cámara andaluza. Decir que la propuesta legislativa no solamente habla de cubrir por ley suministros básicos, garantizarlos por ley, como ocurre ya en otros territorios como Aragón y Galicia, sino también habla de medidas de ahorro energético. Nos parece fundamental esta parte de la iniciativa legislativa. Desgraciadamente, y a pesar del apoyo de dos grupos del arco parlamentario, PSOE y Adelanta Andalucía, esta iniciativa no salió adelante por diez votos. La posicionamiento en contra de PP, Ciudadanos y Vox tumbaron la posibilidad de que en el Parlamento andaluz lleváramos el debate sobre la energía en general, sobre pobreza, sobre medidas de ahorro energético. Para nosotros era una iniciativa importante, para los ayuntamientos sobre todo nos parecía una iniciativa que en el Parlamento de Andalucía tenía que ser debatida y de la cual había que hablar, porque somos los ayuntamientos los que vivimos en primera persona el dar respuesta a estas necesidades básicas de los ciudadanos. Somos los concejales y los alcaldes de los ayuntamientos los que peleamos todos los días y los que miramos a la cara de las personas que no pueden, con su factura de luz, con su factura de agua. Por lo tanto, no era casualidad que esta iniciativa fuese apoyada por más de 25 ayuntamientos andaluces. No pudo ser, no se pudo aprobar ni salir adelante esta iniciativa, como digo, porque aquellos que, cuando esto era un proyecto y nos sentamos con ellos y estaban en la oposición, hablo del Partido Popular y de Ciudadanos, pues ahora que han llegado al Gobierno parece que este tema ni les parece tan interesante ni tan importante. Nosotros lamentamos que las personas, bueno, con las que hablamos, que además estaban presentes en el debate, Juanma Moreno Bonilla, Jaime Reynot por el Partido Popular o Marta Escrivá y Sergio Romero de Ciudadanos, pues hayan cambiado tanto en tan poco tiempo. Esta era una oportunidad, como digo, para iniciar los trámites de una legislación sobre energía, sobre pobreza energética y medidas de ahorro energético. Y la iniciativa nuestra planteaba la posibilidad de que los grupos parlamentarios hicieran todas las modificaciones en nuestro texto que estimaran oportunas y tuviéramos la posibilidad de, como ha ocurrido en Galicia o en Aragón, de llegar a un consenso de todo el arco parlamentario. El Economato Social Virgen del Valle organiza una noche de coplasas para recaudar fondos para su obra social. Una noche de coplas que se llevará a cabo el sábado día 8 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Municipal de Écija. El concierto contará con la banda del Santísimo Cristo de Confalón, que ha adaptado varias coplas clásicas y con las actuaciones de Esperanza y Soledad García de Soria, Fran Doblas, Isabel María Gómez y Miriam León, que interpretarán dos temas cada uno. Este concierto benéfico tiene por finalidad el atender las necesidades económicas del Economato Social Virgen del Valle. Las entradas del concierto están a la venta por 10 euros en VIP, informática o librería Bersa B, entre otros. Van a haber actuaciones de artistas locales y también vamos a contar con una actuación muy especial. Contaremos también con la música en directo, un gran lujo contar con la banda del Santísimo Cristo de Confalón. Y esperamos que acuda todo el que pueda, que acuda toda la ciudadanía, porque yo creo que les va a gustar. La copla es algo muy nuestro y van a disfrutar mucho. Y sobre todo por la labor social que va a conllevar este evento, que es apoyar al Economato Social Virgen del Valle. Un economato que está realizando una labor social muy importante, puesto que lleva ahora ya el próximo 20 de mayo, va a ser cuatro años, que está atendiendo a las familias más necesitadas de la ciudad. Unas familias que nos llegan a través de las caritas parroquiales y de la hermandad Virgen del Valle. La idea era retomar una cosa tan absolutamente nuestra como la copla, ha señalado a su vez el director de la banda del Santísimo Cristo de Confalón, Miguel Aguilar, que ha explicado que la noche de coplas va a consistir en hacer una actuación profesional para el Economato. La idea consistía en hacer una actuación para el Economato y pensamos que precisamente el tirón que tiene la copla es lo que mejor nos podía venir. Pero queríamos hacer un festival de coplas con muchísima dignidad, es decir, hacer una cosa muy seria, que no fuese un festivalito de patio de colegio, que fuera una cosa profesional, muy profesional. Y por eso hemos contado o nos pusimos en contacto con una serie de profesionales bastante cualificados, tanto de aquí como de fuera. Y así tenemos la inmensa suerte de contar con Esperanza y Soledad Soria, con Fran Doblas, con Isabel María Gómez y con Miriam León. Por último, el alcalde de Ecija, David García Hostos, ha destacado la labor tan importante que realizan los voluntarios en el Economato Ecijano, a la vez que ha dicho que este espectáculo se puede convertir en un clásico. Cada año vamos trabajando en una línea muy importante. Sé que se buscan fondos y sus responsables buscan fondos, yo diría, donde no los hay y se encuentran. Creo que es importante que pongamos en valor no solo la búsqueda de recursos, sino la labor que hacen los voluntarios en el día a día que creo que es importante porque le dan ese rasgo de humanidad a esa ayuda que reciben las personas que van al Colomato. Y esa simbiosis de lo cultural o asistencial y de la ayuda a los demás, pues bueno, llegamos a esta noche de coplas que yo ya le comentaba antes de empezar la rueda de prensa que posiblemente tenemos que convertir en un clásico. El concierto contará con la banda del Santísimo Cristo de Confalón que ha adaptado varias coplas clásicas y con las actuaciones de Esperanza y Soledad García de Soria, Fran Doblas, Isabel María Gómez y Miriam León que interpretarán dos temas cada uno. Además de con la asistencia al concierto que tendrá lugar el día 8 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Municipal se puede apoyar esta iniciativa a través de aportaciones económicas en una fila cero. El pasado viernes se llevó a cabo un especial homenaje al profesor Genaro Chic García un docente que es uno de los más insignes de cuanto han dado la ciudad en los últimos tiempos y que fue homenajeado por parte de amigos e intelectuales ecijanos en el Palacio de Benamejí en un acto en el que participaba también el Ayuntamiento de Écija. Genaro Chic nació en Écija en el año 1949 estudió filosofía y letras en la Universidad de Sevilla donde estudió becado y donde concluyó su carrera en el año 72 con el premio extraordinario de licenciatura en filología clásica. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Presedo Velo con un estudio de las bases y desarrollo del comercio aceitero de la Bética durante el Alto Imperio Romano. Leída en el año 77 obtuvo la máxima calificación. Ha prestado servicio como profesor en las universidades de Córdoba, Cádiz y Sevilla. Desde 1980 ha sido profesor de número de los cuerpos docentes del Estado primero con el número uno de su promoción como profesor adjunto y desde 1989 hasta 2009 como catedrático de Historia Antigua. El docente fue presentado en el acto por Antonio Fernández Zugalde. Genaro Chic es un pionero un investigador que literalmente ha abierto camino en el estudio de las marcas impresas sobre las ánforas olearias y que desde ahí ha sabido saltar a la comprensión de la historia de la economía del Imperio Romano. Este homenaje en el museo en el que ahora tengo yo la palabra ha sido propuesto y promovido y organizado por varias personas entre las que tengo que citar la primera nuestra compañera y amiga Marina Martín Ojeda Archivera Municipal la de nuestro común amigo el historiador Gerardo García León que desgraciadamente no puede acompañarnos porque ha sufrido un desgraciado accidente con la acera de la Semana Santa sevillana y no ha podido y me consta que hubiera querido el decentísimo ayuntamiento de Écija en las personas de la señora delegada de Desarrollo Económico y Turismo que tampoco ha podido estar aquí pero que está representado por el primer teniente de alcalde José Antonio acogió muy positivamente esta iniciativa y hemos contado también tengo que mencionar con la colaboración entusiasta de amigos de Genaro Chí que han suministrado como vamos a ver ahora fotografías y comentarios y otros amigos de Écija como Pura Rabaneda Susa Martín que fue una de las principales promotoras de este homenaje o Miguel Ladesa que creo que venía desde Madrid El propio Genaro Chí se mostró muy emocionado en el actor que hacía repaso a toda una trayectoria ligada a las letras y a la historia He tenido muchísima suerte en la vida eso lo tengo claro todas las cosas me han ido rodando desde su almarrera yo nací como bien ha dicho Antonio con el gen ese de la docencia a mí me ha gustado siempre igual que le gusta a mi sobrino Enrique Jesús y nací mi abuelo ya era maestro vocacional perteneciendo a una familia de la burguesía de finales del siglo XIX de Sevilla la burguesía quiero decir pequeña pequeña burguesía pero la burguesía Genaro Chí por el que llevo el nombre pues mi prima Isabel pues ha indagado todo lo indagable para ponerme al día de todo aquello y le doy por supuesto las gracias a todos en general pues yo he tenido esa cosa desde que nací es verdad yo nací con esa ilusión de ser maestro Por último el portavoz del gobierno local quiso estar presente en el acto y en representación del ayuntamiento agradeció a los organizadores el homenaje A decirte a ti y a toda la gente que está aquí que tu ciudad que la ciudad a la cual tú perteneces y a la por la que has hecho mucho pues también de forma formal te agradece y te reconoce el trabajo la dedicación el esfuerzo y toda una trayectoria tan importante como ha glosado Antonio que seguro que se ha quedado corto con lo difícil que habrá sido resumir a pesar de todo todos esos méritos La Peña Curro Romero de Écija y la de Morante de la Puebla de la localidad francesa de Nimes se han hermanado hoy en nuestra localidad en un acto celebrado en pleno centro de la ciudad un desayuno con productos écijanos una ruta turística y la visita a la ganadería Saltillo ha formado parte del programa de actos la entrega de una placa de cerámica y otros recuerdos han rubricado este hermanamiento Taurino La Peña Taurina Curro Romero de Écija ha acogido hoy la celebración de un acto de hermanamiento entre esta Peña Écijana y la dedicada a Morante de la Puebla en la localidad francesa de Nimes un acto sencillo realizado a las puertas de la Peña Écijana que ha consistido en la entrega de una placa de cerámica a la presidenta de la Peña francesa así como un libro dedicado a Curro Romero por su parte los franceses han entregado a Fernando Atenciano presidente de la Peña Curro Romero entradas y cartelería entre otros de las primeras actuaciones de Curro Romero en Francia estas eran las primeras palabras de Atenciano previa a la llegada de este grupo de taurinos franceses estamos a la espera de que lleguen partidarios de Morante de Nimes Francia una peña que tiene allí extraordinaria y están en Sevilla en la feria y han decidido de venir a visitar la peña de Curro Romero y además hacen una visita ya que están aquí un poco turística por Écija porque Écija merece la pena que es quien venga se la enseñemos para decirle lo que Écija es y lo que Écija vale en todos los aspectos Un desayuno con productos escijanos una ruta turística por la ciudad y la visita a la ganadería de Saltillo ha formado parte del programa de actos Vamos a hermanar la peña de Curro Romero de Écija con la de Nimes de Morante ya que hay una afición enorme en Francia al toro gracias a Dios y además allí no tienen prejuicios de ninguna clase de modo que hoy va a ser un día bonito para ellos y para mí por supuesto una vez que visitemos la ciudad pues nos vamos a ir a la ganadería de Saltillo porque ellos son muy turistas y tenían interés en visitar la ganadería y hablé con don Joaquín Moreno de Silva y en fin la ha brindado su casa para que vayamos a visitar y además a ver una corrida de toros que se va a lidiar en Serer el día 14 de junio y ya que están aquí pues van a aprovechar para ir a verla en el campo Un acto sencillo que ha terminado con el hermanamiento de ambas peñas en la ciudad de Ecija La Real Academia de Ciencias Bellas Artes Buenas Letras Luis Vélez de Guevara continúa esta semana con su calendario de actos para esta ocasión han organizado una conferencia que bajo el título del Clan de los Martínez y el Tráfico de Esclavos en el siglo XIX va a ofrecer Carmen Cozar Navarro es directora de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y profesora de Historia de Económicas de su universidad la conferenciante estará presentada por el académico numerario de la Corporación Ecijana Miguel Aguilar Jiménez el acto tendrá lugar el jueves 9 de mayo a las 8 y media de la tarde en el Palacio de Benamejí enmarcada en el Plan Supera 6 de la Diputación de Sevilla en estos días se está procediendo a la limpieza a fondo de la Plaza Santa Ana y al Callejón San Joaquín de Cañada Rosal el proceso es rápido y en un par de jornadas se llevará a cabo toda la actuación en estos días se está procediendo a una limpieza especial y exhaustiva de la Plaza de Santa Ana de Cañada Rosal esta actuación enmarcada dentro del Plan Supera 6 consiste en una limpieza integral y de regeneración del pavimento en la propia plaza y en el Callejón de San Joaquín el proceso es rápido y en un par de jornadas se llevará a cabo toda la actuación es una tecnología un tratamiento nuevo que no se había dado anteriormente no se había utilizado en nuestro pueblo creo que el resultado está siendo bastante bueno y lo tendremos en cuenta sobre todo para las calles peatonales que están adóquinas para un tratamiento y una limpieza más intensiva la verdad que era bastante necesario esta plaza se remodeló hace ya casi 20 años y con medios propios se puede baldear se puede hacer una limpieza superficial pero necesitaba siendo este el centro neurálgico de nuestro pueblo un tratamiento y una regeneración como la que se está haciendo además de esta actuación el Plan Supera 6 ha contemplado la construcción de un nuevo parque infantil y la remodelación de otros tantos ya existentes y la descentamiento de Alcorques en la propia plaza de Santa Ana y el Callejón San Joaquín además de en otras calles y paseos de la localidad vamos ya con la información deportiva el Ecija Basket ya conoce su rival para la Final Four que se disputará en nuestra ciudad los próximos días 18 y 19 de mayo será el Santi Ponce el equipo al que se enfrente mientras que en la otra semifinal se medirán Mairena del Aljarafe y Club Náutico Sevilla el ganador de la final ascenderá a Liga Nacional la próxima temporada el equipo escijano se impuso el pasado sábado al tomar Esaljarafe por 61 a 55 séptimo triunfo consecutivo de los de Javier Hidalgo que llegan en el mejor momento de la temporada a la final a cuatro que se va a disputar en el pabellón de la Alcarrachela los días 18 y 19 de este mes el equipo escijano ha firmado un tramo de liga espectacular y como decimos llega en un estado de forma magnífico a esa gran cita la Final Four estos han sido los marcadores de la última jornada de la liga regular en primera provincial Club Náutico 59 Betis 62 Santi Ponce 74 Utrera 61 Mairena del Aljarafe 72 Lemon 67 Marchena 46 Círculo Mercantil Industrial 63 Careva 60 Calat 37 Y Ecija Basket 61 Tomares Aljarafe 55 Así queda la tabla clasificatoria líder Mairena del Aljarafe con 40 puntos 39 Santi Ponce por los 38 de Ecija Basket y Club Náutico Sevilla Estos cuatro equipos por tanto se clasifican para las semifinales de la Final Four El primero de la Liga Mairena del Aljarafe se va a medir al cuarto clasificado Club Náutico Sevilla mientras que el segundo Santi Ponce se enfrentará al tercero Hogarium Ecija Basket Las semifinales tendrán lugar el día 18 de mayo y los dos ganadores se verán las caras en la gran final del domingo 19 de mayo de la que saldrá el ganador de la Liga y por tanto el equipo que ascenderá a Liga Nacional Vamos ya con las temperaturas del día de hoy las previsiones para mañana hoy hemos alcanzado una máxima de 29 grados una mínima de 11 mañana máxima 27 mínima 14 Estos dos se quedan con el cierre del informativo de hoy martes día 7 de mayo de 2019 continúen con la programación de esta casa a continuación en clave local es todo saludos muy buenas noches volvemos mañana como siempre puntuales a nuestra cita con la información local y comarcal a las 8 de la tarde en Ecija Comarca Televisión saludos buenas noches hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!